Muy buenas tardes amigos, espero que estén muy bien Bueno, hoy día tengo que hacer un videito desde acá, desde la casa Y como ven, acá tengo el sistema de hélice del Wahoo S Y acá tengo el sistema de aletas del Albran FX Ambos Kayaks de la marca Galaxy Kayaks, que es mi auspiciador Y vamos a estar hablando sobre ellos porque una de las preguntas que ha aparecido mucho más en el canal Es cuál de los dos sistemas es mejor Cuál de los dos es más rápido, cuál de los dos es más estable, cuál de los dos es más seguro Sigamos a estar hablando de esa pregunta que me han hecho muchísimo Hay otros Kayaks en el mercado que son de otras marcas que también tienen sistemas de hélice y también tienen sistemas de aletas Pero yo en este video me voy a limitar a hablar solamente de estos dos sistemas que están acá en su presencia Porque empezar a hablar sobre que si este es mejor o este es mejor de forma general sería mentira Porque tendría que probar todos los otros sistemas porque aunque sean de hélice o aunque sean deletas También pueden cambiar dependiendo la marca Así que nos vamos a centrar en el Albran FX y nos vamos a centrar en el Wahoo S de Galaxy Kayaks Así que esperemos estar aclarando dudas con este video Vamos a hacer el video como en dos partes Primero vamos a hablar netamente de lo que son las pedaleras Cómo se comportan y todo Y luego vamos a estar hablando del Kayak en general Pero primero quiero hablar solamente de las aletas para que más que nada vean qué opino de cada una Porque si uno las monta en otros Kayaks quizá podría ser distinta la situación Pero vamos a hablar primero de los sistemas de aletas y después del Kayak con todas sus piezas Y qué tal lo sentí en el mar y cuál me gustó más y todo Pero vamos a hablar primero de estas piecitas que están acá al lado mío La pregunta principal que me hace toda la gente es cuál de los sistemas es más rápido Yo creo que los dos sistemas son exactamente igual de rápidos Pero hay una tremenda diferencia Que por ejemplo el sistema a pedales que está acá Que es el sistema de aletas Es un sistema muy fácil de aprender a usar Es cosa de colocar bien la silla y uno empieza automáticamente a mover los pies Y la verdad que no necesita más ciencia que eso Es llegar a mover los pies y tener un poco de resistencia Es un sistema que es muy fácil de poder manipularlo Así que la verdad que puedes mantener por mucho tiempo Una velocidad más o menos constante sin cansarte Es muy fácil En cambio este sistema que está acá Que vendría siendo a pedales pero a hélice Es un sistema que necesita un poco más de esfuerzo físico Quizás no mucho más Pero sí necesita un poquito más de esfuerzo físico ¿Por qué? Porque los pedales primero no hacen esto solamente No hacen solamente esto Sino que tú tienes que mover tus piernas de arriba hacia abajo De arriba hacia abajo ¿Qué es lo que pasa? Que no es como andar en una bicicleta Porque uno en la bicicleta va haciendo este movimiento con los pies Pero también tiene la fuerza de gravedad En cambio acá tú vas pedaleando pero vas hacia adelante O sea todo el ejercicio tú lo tienes que hacer con las piernas Y eso cuesta un poquito Hay como una técnica igual Como que tienes que adelantar el pie Porque así puedes hacer la pedaleada 100% efectiva, completa Cuesta un poquito más Con este sistema que está acá La verdad que me acostumbré enseguida Pero con este sistema que está acá Recién empecé a disfrutar la salida como a la cuarta Ahí la verdad que lo sentí súper bien Y no me costó tanto pedalear Pero sí es un trabajo un poquito más arduo El del tema de andar pedaleando No es tan fácil como el sistema de acá En rapidez como dije Yo creo que suena exactamente lo mismo Pero la diferencia es que con este Tú puedes aguantar mucho más rato Y con este te va a cansar mucho más rápido también Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí Ahora vamos a hablar de la calidad de estos dos elementos Esta pedalera que está por acá Es totalmente de metal Excepto la hélice que vendría siendo como de plástico Esta parte que está por acá Esta parte es plástica Pero todo esto, todo, 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 todo Es absolutamente de metal Ah, y los pedales también son plásticos Pero todo esto es de metal La construcción la verdad que es espectacular Yo creo que si se me cae el piso No creo que le pase algo Es bastante pesada No es una pedalera que sea liviana ni nada La verdad que le da una resistencia enorme Está muy buena A mí ya se me ha caído un par de veces Pero no le ha pasado nada por suerte Sin calidad va bastante bien Ah, y lo otro que tampoco le entra agua No le filtra agua Voy a dejar un videito acá para que lo puedan ver Que yo le desarmé acá un poco Para ver cómo era por dentro Se le había pasado agua o algo Y la verdad que tiene unos O-rings Que funcionan bastante bien Y está bastante engrasada Se nota que no le ha entrado agua salada ni nada Porque la grasa está totalmente limpia Así que revisé esta partecita que está acá abajo Esa es la que le estoy mostrando ahora en video Y no tiene nada Nada de sal Es totalmente hermético La verdad que va súper bien Así que nada que decir Una excelente pedalera por el momento No me ha dado ningún tipo de problema Por acá tenemos las pedaleras del Alborán Como pueden ver Tiene cadenas Y a diferencia de otras aletas Que están en el mercado Esta tiene piñones Están por ahí Espero se puedan ver También hasta el día de hoy Le he dado como caja La calidad va súper bien No ha tenido ningún tipo de problema No ha tenido ningún tipo de desgaste No ha tenido nada de eso No tiene óxido por ningún lado A pesar de cuando uno la mete al kayak La pedalera queda casi totalmente cubierta de agua Todos los piñones quedan cubiertos de agua Y no ha pasado nada No ha pasado nada No se hagan visto gastado nada Nada No tiene nada Absolutamente nada Así que la verdad que la calidad Al momento Al día de hoy Va genial No ha tenido ningún tipo de problema Con esta pedalera Lo que sí le ha pasado a algún amigo Es que cuando uno está peleando Con algún pez Que tenga alguna pelea Que sea más o menos frenética Por ejemplo con los bonitos Allá en el norte Es que la línea pasó a cortar las aletas La línea Como los monos arrancan bastante rápido Hicieron unos cortes por acá Así que hay que tener mucho cuidado Con eso Con los peces Para no tratar de pasar La línea de pesca Especialmente los multifilamentos Que son súper cortantes Tratar de no pasarlos por las aletas Las aletas van bastante bien Las mías no tienen ningún apife todavía Por suerte no me ha pasado Lo que les estoy contando ahora Pero ese es uno de los detalles que tiene Pero yo creo que en cualquier cogoma Independiente del kayak que sea Podría pasar Pero las mías van genial Y aún no se me han roto Así que la verdad A los dos los considero De excelente calidad Por lo menos no he tenido ningún drama Con ninguno de los dos sistemas Al día de hoy Esperamos seguir igual Y si pasa algo más adelante Obviamente lo van a estar viendo Por este mismo canal En cuanto a la mantención De esta pedalera Que está por acá Abrí Y no tiene absolutamente Nada de sal La grasa que tiene Está perfecta No le ha entrado arena No le ha entrado nada Lo único que yo le hago Cuando yo llego Es tirarle lubricante De cadenas de moto A las partes móviles Por ejemplo acá Los pedales Acá Y obviamente Antes de tirarle ese lubricante La limpio con agua De la manguerita Le quito toda la agua salada Que pueda Y luego le echo un lubricante Y listo A descansar Yo creo que el día de mañana Voy a tener que estar cambiando El o-ring o algo Y me imagino que quizá Galaxy va a estar trayendo Más adelante Esos repuestos Para hacerle mantención A este tipo de pedalera Pero por el momento La verdad que Mantención prácticamente Nula a este tipo de pedalera Nada de nada Solamente limpieza Y revisar que no esté Filtrando agua Nada más que eso Acá tenemos la pedalera Del alborán Acá ya esta pedalera Si queda mucho más expuesta Al agua salada Porque como dije antes Esto va totalmente Hundido en el mar Así que cuando yo llego A la casa Llego La limpio bien Con agua Agua a presión De la manguera Le tiro Le tiro Trato de sacarle Toda el agua salada Y al igual que La pedalera que está al lado Le tiro lubricante De cadenas de moto Por todos los piñones Que tiene por acá Le tiro por la cadena Y por todos lados La baño en aceite O en realidad En lubricante La baño Y queda bastante bien Y así no ha tenido Óxido No ha tenido nada Así que la verdad Que la mantención De las dos Al día de hoy No es nada muy engorroso Solamente hay que hacerlo seguido Y ninguna tiene óxido Ni nada por el estilo Van perfecto Bueno ya hablamos Sobre estos dos sistemas A pegadores Que están acá Ahora vamos a hablar De los calles Que ya han montado Estos dos sistemas Ya vamos a empezar Primero hablando Sobre la velocidad De cada uno Partamos diciendo Que el Alborán FX Que es el que ya ha montado El sistema de aletas Que está acá Tiene una medida De 4 metros Con 10 centímetros Por 79 centímetros De ancho Y el Wahoo S Que es el que lleva Este sistema A hélice Que está por acá Mide 3 metros Con 60 Y mide 81 centímetros De ancho O sea que el Alborán FX Es un kayak Bastante más largo Y un poquito más angostito Solamente dos centímetros Pero al ser más largo Ya lo hace Un kayak Que está diseñado Para recorrer Quizás más distancia Que el Wahoo S Como dije antes Este sistema Que está por el lado de acá Te permite Mantener una cierta velocidad Por más tiempo Al contrario de este Ya es que canse Bastante menos No es necesario Estar haciendo Un esfuerzo físico Tan grande Como el sistema de hélice Solamente tienes que ir Empujando las aletas Lo cual hace que Puedas mantener Tu velocidad Por más rato Junto Con la Con la forma Que tiene el Alborán FX Lo hace Mucho más rápido El Alborán FX Que el Wahoo S Ese es el primer punto Que vendría siendo En velocidad Ahora vamos a hablar Un poquito De la estabilidad El Alborán FX Tiene una silla Que va muy pegadita Al piso O sea Igual es una silla Que es relativamente alta Pero es lo normal Que está saliendo ahora Casi todos los calles Que están saliendo ahora Están saliendo con sillas Que son mucho más altas Ya no están usando Hace prácticamente Los calles que vienen Con la silla Deluxe Que les decimos Acá en Chile Que viene pegada al piso Casi todos tienen Asiento tipo butaca Que son rígidos Y el Alborán FX Tiene una silla Que está bastante Más pegadita al piso Lo cual lo hace Bastante más estable El Wahoo S Por el contrario Tiene una silla Que es así de alta Más o menos Y eso te hace sentir Un poquito quizá Más inestable A pesar de que yo Como ya estoy acostumbrado A salir un poquito Más en calle La verdad que esa diferencia No la noté mucho Pero si es un poquito Más inestable El Wahoo Que el Alborán FX Lo que si te da Una sensación Mucho más cómoda Al estar metido Dentro del marco En el Wahoo Porque las sillas Las tienen más dobladitas Y todo Así que es Pero bueno Ese ya es otro tema Pero en tema de estabilidad El Alborán FX Le gana al Wahoo S Según mi punto de vista Y según lo que yo lo sentí En el marco Almacenamiento Vamos a hablar un poquito Del almacenamiento El Alborán FX En la parte de adelante Tiene la tapita esta De goma Que es para dar Acceso al interior Del casco Y al medio Tiene Adelante de nuestras piernas Como en el entrepierna Por acá Tiene un estanco Que es como de este tamaño Más o menos Y es cerradito Y ese estanco Es cerrado adentro No tiene acceso al casco Porque ahí los españoles Ocupan Ese estanco Para dejar carnada vida En cambio acá en Chile En realidad No ocupamos mucho eso Pero tiene muy poquito Espacio acá al medio Esos serían los dos lugares Donde uno podría guardar cosas Y generalmente El de adelante Uno no lo ocupa Porque si vas a abrir La tapa adelante Te puedes caer o algo La verdad que queda un poco Incómodo abrir siempre Esas tapas de goma En cambio En cambio el guajo ese Tiene esa tapa de goma También Tiene el mismo Acceso al interior Del casco Entre medio de las piernas También tiene este Estanco Que es para guardar Los peces En el alborán Acá no es así Acá es totalmente hueco Tiene acceso Al interior del casco Lo cual hace que tenga Mucha más capacidad Para guardar cosas Dentro de tu kayak Si está mal a la mar Por ejemplo Podrías desarmar las cañas Y ahí guardas tu carrete Guardas tus cámaras Guardas todo lo que quieras Entre medio de tus piernas Lo deja ahí entre medio del kayak Porque tiene acceso Al interior del casco Y eso la verdad Que es una tremenda ventaja Sobre el alborán FX Yo que soy cachurero Esa es una de las cosas Que más me ha gustado Del guajo ese Que tiene una capacidad De almacenar cosas Que es bastante grande Y en la parte de acá atrás Tiene un espacio Que es grandecito Así como una caja de zapatos Que es para dejar una batería En caso de que quieras Ocupar el guajo ese Con motor Pero yo no tengo el motor Del guajo ese Así que ese sector Que está allá atrás También queda Para almacenamiento de cosas De hecho ahí fue donde Yo dejé la máscara de Batman Cuando salí la primera vez Así que tiene mucho Mucho espacio El guajo ese En tema de capacidad De almacenamiento De cositas De cámara Y de todas las cosas El guajo ese Mata al alborán FX Tiene muchísimo más espacio Ahora vamos a hablar Un poquito más De la maniobrabilidad Y este punto También se lo tengo que dar 100% Al guajo ese De Galaxy Kayak Porque es un kayak Que es extremadamente maniobrable Algo que se me olvidó decir Sobre la pedalera Adelante Cuando estábamos hablando Es que esta pedalera Tiene retroceso Cosa que esta Que está acá No tiene Al ser una pedalera Con retroceso Te da una posibilidad Enorme De poder por ejemplo Andar pescando Quizá un poquito más cerca De la orilla Quizá no andar chocando Con los kayaks Si andas en un grupo Que a mí también me ha pasado En uno de los últimos videos De repente me acercaba mucho Y pescaba el retroceso Y vamos retrocediendo No más Aparte que Junto ese retroceso Con el timón que tiene Que lo encuentro Que es mucho más efectivo Que el que tiene El Alborán FX Dobla súper rápido Es un kayak Extremadamente maniobrable Y la verdad Que es lo que más me gusta De ese kayak Es eso Ese día que andábamos Pescando con los chicos De Merluza Yo andaba entre medio De los kayaks Y ellos mismos lo veían Decían Oye, súper rápido Súper maniobrable Los chicos me dijeron Que era el kayak Y se veía así Y la verdad Que yo también lo senté así Ese es uno de los días Que más He disfrutado ese kayak Porque le saqué Todo el rendimiento Que tenía La verdad Que se comportó genial En cambio El Alborán FX La pedalera Es una pedalera Que es bastante simple Solamente Esta pedalera Va hacia adelante Y el sistema de timón Es bastante flojo Por ejemplo Si uno dobla El rango de giro Que tiene Es mucho más amplio Que el Guajo S Es mucho más amplio El Guajo S Uno lo gira Y dobla prácticamente No en su eje Eso sería mentir Pero por ejemplo Dobla muy poquito Necesita esto De radio de giro En cambio El Alborán necesita esto Es mucho más amplio Lo que necesita El Alborán FX Que el Guajo S Así que yo Por lo menos En maniabrabilidad Me quedo mil veces Con el Guajo S Bueno Ahora vamos a hablar De los accesorios La verdad que Ambos kayak Tienen rieles Para llenarlos De accesorios Si quieres Los dos tienen Muy muy equipados Pero de fábrica Solamente El Alborán FX Trae portacañas embutidos Y el Guajo S No los trae Lo cual Ese es un punto En contra Porque si tú no compras Un kayak Que es para pesca Y quieres dejar Tus cañas En algún lado Y el Guajo S Debería traer Esa opción De caña O por último Traer algún par De portacañas Que sean adaptables Al kayak Esa es una de las cosas Que a mi no me gustó Nada cuando llegó Este kayak Que los dos portacañas Que tengo ahora Se los tuve que comprar Y eso ya debería Venir de fábrica En cambio El Alborán FX Tiene dos Portacañas Que son embutidos Y eso la verdad Que me gusta mucho Pero los dos Tienen capacidad Para poner Un sin fin de cosas Yo en el Alborán FX Tengo monta Mi ecosonda En el Guajo S También podría Instalar Mi ecosonda De forma muy parecida A la que la hice Con el Alborán FX Así que en accesorios La verdad Que llevan bastante bien Tienen todos sus rieles Y todo Pero me gustó más El Alborán FX Cuando llegó Porque traía portacañas Y el Guajo S no Bueno y la otra pregunta Que siempre me hacen Tú ¿Con cuál de los dos Kayaks te quedas? Yo me quedo Hoy día Me quedo con el Alborán FX ¿Por qué? Yo los Kayaks a pedales El Alborán me lo compré Por un tema de salud A la espalda Porque mi espalda Tiene ciertos problemas Y este es un Kayak Que no necesita Tanto esfuerzo Para moverlo Diferencia de este Aunque con este Tampoco me ha doliado La espalda Por eso lo he estado Jugando mucho Este último tiempo La verdad que no he tenido Ningún tipo de problema Nada, 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 nada Con este Kayak Pero hoy me quedo con este Solamente por el hecho De que es un poquito menos La fuerza física que haces Nada más que eso Este es un Kayak Que yo encuentro Que es pensado Más que nada Como para hacer trolling Recorrer grandes distancias Quizás si te gusta Más que nada Hacer trolling Este es tu Kayak El Alborán FX De todas formas Si sale en grupos Grandes de amigos Le gusta estar De repente Más cerca de la orilla O algo por el estilo Definitivamente El Wahoo S Es tu Kayak Porque es una maravilla De Kayak A mi me encantó Los dos Kayak Que tengo Me gustan muchísimo Solamente Tienes que elegir Por lo que más te tinca a ti Y cuál es el que más Te va a acomodar a ti Hoy día para mí Es la Alborán FX Esa es la verdad Porque mi espalda Me lo está pidiendo más Pero ahí tú decides Cuál de los dos Es el que vas a elegir O cuál de los dos Y demás es el que vas a elegir Como siempre digo Si algún día Si algún día alguien Lo quiere probar O algo Yo estoy saliendo De repente Algunos días Al final de la jornada Se lo puedo pasar Para que dé una vuelta O algo No tengo ningún problema Con eso Siempre lo he dicho Incluso cuando me encuentro Personas en la orilla Ya sale a ocuparlo Péscalo 5 minutos Y lo vas a probar Y se pueden dar quizá Una idea De cómo es el Kayak Así que eso Amigos Esa es la revisión Que tengo De estos dos Kayak Espero que les guste Espero que les sirva Es una opinión Total Y absolutamente Personal Pero son Las cosas más precisas Que puedo decir hoy día Quizá más adelante Tenga más para decirles Pero hoy día son estas Como siempre Voy a estar enviando Unos saluditos El primer saludo Es para Ricardo Tolosa Que es de Puerto Montt Que los días me escribió Ahí por YouTube Así que te envío Un tremendo abrazo Ricardo El otro saludo Es para Sixto Tapia Él es de Copiapo Así que ahí también El otro día Me estuvo haciendo Las preguntas por Instagram Un abrazo Sixto El otro saludo Es para Héctor Arnoldo Muñoz Torres Que ahí me había escrito En YouTube Que ojalá viera Hace comentarios Así que lo vi Y te envío Un tremendo saludo Héctor El otro saludo Es para Cristian López Que me pide Que le envíe un saludo A su club de pesca Que se llama Los Agridulces Bueno Saludo ahí Al club de pesca Los Agridulces Entonces Y a ti Cristian López Un abrazo El otro saludo Es para Alan Marín Que me dice Buena buena Un saludo Para el team Los Jetas Un saludo a Alan Y un saludo A Los Jetas El otro saludo Es para José Vargas Zamora Que me dice Que le envíe un saludo A él Le dicen Toño Así que un abrazo José Y el último saludo Es para Rocco De Fisherman Que me dice Que le envíe Un saludo A Pesca Mortal Conce Así que ahí está Un saludo Para Pesca Mortal Conce Acá acaba el video Amigos Como siempre Les envío Un tremendo abrazo Espero que les haya gustado Este video Si te gustó el video Te invito a que te suscribas Si eres nuevo Por estos lados Y bueno Eso va amigos Nos vemos en el próximo video Un abrazo Cuídense Y nos vemos Chau 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 chau